Muy buenos días Jorge Almaraz y Muy buenos días Jorge Almaraz y Se mantiene el cielo parcialmente en un lado para el día lunes con una mínima de 8 y máxima que registrará los 16. El día de hoy completamos un total de luz 10 horas con 35 minutos debido a que el sol salió a las 7 de la mañana con 23, la apuesta será a las 17 con 58. La próxima fase lunar dará entrada el día de hoy 25 de diciembre con un cuarto menguante a las 7 horas con 48 minutos. Yo regreso más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo, continúen bien informados en las noticias que tenemos, mucha información para ustedes.